Acá estamos en la sala de barricas y de estiva de botellas. Esto es ya la última parte del proceso de elaboración del vino. Eso, contame un poquitito desde el principio. Bueno, todo el vino se cosecha a mano en cajas de 20 kilos, trasladado hasta la bodega. El primer paso es volcar el contenido de esas cajas a la bandeja de ingreso de la uva a la molienda, donde posteriormente esa uva entra a la tolva de la máquina moledora desescobajadora. ¿Qué hace esta máquina? Desintegra el racimo, tirando por un lado el escobajo, los palitos de la uva, y por el otro lado se colecta todo lo que es uva y jugo de uva. Después de ahí se pasa, bueno, con una bomba de tornillo, se impulsa el mosto, la molienda, a través de un intercambiador de frío o de calor, de temperatura, que tiene un tubo central por donde pasa toda la molienda, y una camisa exterior que pasa agua fría, de modo de sacarle temperatura. Y se coloca primariamente en alguno de los tanques para que empiece dentro de tres días, cuatro días, la fermentación. No nos olvidemos que tiene temperatura muy baja que inhibe una cantidad de microorganismos nocivos, de modo que ese tiempo permite que las levaduras indígenas que ya vienen adheridas a la piel de la uva, son las levaduras locales, no se cultivan levaduras o no se trata de la fermentación en los vinos tintos. Ajá. Entonces, lo que hace la levadura es el proceso de fermentación. Bueno, esta es la sala de fraccionamiento, este es el equipo de fraccionamiento. Lo operan cuatro personas. Una persona que enjuaga las botellas, las pone en esta calecita para que se escurran. La misma persona carga la máquina. En este lugar, hay otra persona en el puesto de llenado de la botella, que controla que todo quede a nivel y en el nivel que tiene que quedar el vino finalmente. Este tiene un sistema que, en primer lugar, antes de inyectar el vino, inyecta nitrógeno, de modo de desplazar todo el aire que haya dentro de la botella, todos los gases que hay dentro de la botella. Después llena la botella de vino y todo esto por la cinta corre hasta el tercer puesto de trabajo, donde está el encorchado. Antes de encorchar esa tolva que está ahí arriba, tiene los corchos que, bueno, después van a ser aplicados a cada botella. Antes de encorchar, tiene uno de estos conductos, un conducto de vacío, que lo que hace es extraer todo el gas que existe dentro de la botella residual y que pueda llegar a quedar, para que no exista o exista al menos contacto con el oxígeno posible, ya que, bueno, los vinos en contacto con el oxígeno sufren un deterioro. La cuarta persona que trabaja acá va sacando las botellas, las va llevando al lugar de estiva. La cuarta persona que trabaja acá va a ser La cuarta persona que trabaja acá va a ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como te decías, este es un vino que es vino blanco, chardonnay, sabinón blanco. Tiene más o menos partes iguales de cada uno. Parte de este vino estuvo fermentado en barrica de roble de primer uso. Sí. A mí me divierten y me gustan los colores más vivos que los más transparentes, pero esto es una cuestión de apreciación y de gustos. Pero en particular quisiera que detallaras un poquito más el tema de las visitas y el turismo que se va a hacer en este lugar. La atención permanente todos los días del año, desde las 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, dependerá si es invierno o verano. Pero va a haber todo principio, todo comienzo de hora, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2. Va a iniciarse una recorrida, una pequeña recorrida, mostrando qué es lo que tenemos acá, cómo se hace y cuál es el producto final. Muy bien, aproximadamente será hora, hora y media de recorrida. En una hora tiene que resolverse todo el recorrido. Fantástico. Bueno, los invitamos a todos y que puedan disfrutar lo mismo que nosotros estamos disfrutando el día de hoy porque ha sido un placer venir a este lugar. No solo porque hemos degustado vinos, porque ha sido fantástico, yo no les puedo decir que no estoy con el blanco, pero es un placer encontrar cuando uno encuentra dentro de la producción la parte de tecnología aplicada, que es una gran inversión. La tecnología es un punto muy importante y por supuesto nosotros tenemos todos equipos nuevos, construcciones nuevas, todo ha sido hecho a la medida de lo que nosotros pretendíamos lograr, que es un producto de óptima calidad. Y para eso no solamente la tecnología, sino también es la aplicación del conocimiento de los expertos. Nosotros tenemos a Ricardo Dolce Másculo como enólogo residente, tenemos una consultora mendocina que viene un par de veces, una vez por mes, dependiendo del momento del año, a veces hasta dos veces por mes, que nos dan también asesoramiento en enología y en agronomía aplicada a la vitivinicultura. Y después tenemos el enólogo senior que es Alberto Antonini, Alberto Antonini es la figura más destacada de la vitivinicultura de Italia y uno de los diez enólogos más importantes del mundo en este momento, que nos está dando su asesoramiento enológico. Lo que nosotros tratamos es de descartar todos los problemas que pueden llegar a producirse por malas prácticas y para eso nos estamos asesorando con gente de primer nivel en materia de asesoramiento enológico. Realmente, bueno, te felicito por todo esto a vos, a tus socios, ha sido un placer conocerlo y espero que ustedes también puedan venir a este lugar y recorrerlo y disfrutar de lo que todos quieren mostrarle. Y este esfuerzo tan grande de la comunidad también de Médanos, que supongo que es un orgullo tener esta bodega en este lugar. Para mí es un orgullo poder tener esto acá en Médanos y lo abro para que regionalmente también sea considerado como un punto, un hito, como para que tengan para venir a visitar, a conocer cosas diferentes, además que lo sientan como propio. Exacto. Bueno, salud y lo mejor para lo que comienza. Gracias.